Hola, ¿qué tal amigos? Hoy Pau te lo muestro y estoy muy bien acompañada por Fernando Puentes, que viene desde México. Qué bueno, bienvenido. Muchas gracias por el espacio, súper contentos de acompañarte en tu programa, este, desde México, Sinaloa, México. Sinaloa, México, qué bien. ¿Qué te trae por aquí? Cuéntanos, por ahí me dijeron que vienes a promocionar una canción que es de tu hermana. Sí, Edmira, andamos por acá promocionando un tema que se llama Ahora Soy Yo, una composición de mi hermana, este, contentos de mostrárselo al pueblo vegano, este, esperando que sea de su mayor agrado. Me gusta mucho, háblame un poquito de esta canción, me dicen por ahí que es un poquito de esas canciones que te mueven el corazón, de despecho, de desamores. Cuéntame un poquito qué quiere decir esta canción. Así es, mira, es una canción que trata de desamor, es una persona que lo entrega todo, este, que no es bien correspondida y que es engañada, ¿no? Pero toca la parte del título de la canción que se llama Ahora Soy Yo, quien te ve llorar porque resulta que después a esa persona le hacen lo mismo, también la traicionan y le pagan con la misma moneda y ahora sí que es parte de la historia del video que también tenemos grabado y puede tocar ver, este, nuestras redes. Este video fue grabado en un lugar muy característico por su cultura y también por su arquitectura. Cuéntame dónde lo hicieron. Mira, este video lo grabamos en Mocorito, Sinaloa, México, que viene siendo un pueblo que está a orillitas de la Sierra Madre, es un pueblo colonial, es un pueblo que tiene una arquitectura antigua, pero muy bonita, ¿no? Con sus piedras en las calles, está adoquinado, mucha vegetación, mucho verde, ahora sí que un pueblo mágico le llaman allá. Tú tienes una agrupación que te acompaña. Así es, así es, este, traemos lo que viene siendo el norteño banda, ¿no? Que cuento con los compañeros, que son los que me acompañan mis presentaciones, trae la tuba, trae la batería, el bajo quinto, pero aparte de eso también en ocasiones nos presentamos con, también con banda, ¿no? Que a pesar de que muchos piensan que es lo mismo, el norteño y la banda, son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que van a dar, pues los instrumentos, pues podemos cantar las mismas canciones, pero el sonido de, que ha de cuenta que la banda es como una orquesta, pues que trae trombones, trae clarinetes, trae trompetas, trae las percusiones, son aproximadamente de catorce a quince elementos, ¿no? Los que cuenta una banda, lo que es una banda completa, que ahora sí que es muy representativa de mi tierra, ¿no? Pero el norteño somos menos, ¿no? Es la tuba, el bajo quinto, la batería, el acordeón, entonces somos menos, pero al fin y a cabo, lo que presento yo, se puede nombrar norteño banda, porque hacemos la mezcla de la tuba con el acordeón, pues entonces la tuba pertenece al género de la banda en Sinaloa, pero sustituye al bajo, que es el norteño original de Monterrey, que es más al norte, ¿no? ¿Cómo te ha parecido Colombia? ¿Es la primera vez que vienes o ya habías venido, nos habías visitado? Fíjate que es la primera vez que tengo el gusto de estar por acá, súper bonito, la verdad, en mi tierra, lo que es mi, en mi parte es caluroso, mucho, mucho calor, no conocemos el frío casi, y pues la verdad, venir acá, el clima fresco, ¿no? Es un lugar que se ve que es lluvioso, ¿no? Que llueve seguido. En mi Sinaloa, hay una parte de mi Sinaloa que, que es donde está la sierra, que tenemos ese clima también, ¿no? Pero lo que viene siendo la ciudad, es caluroso, es súper bonito, súper bonito Colombia, las mujeres bellísimas, ahora sí que venimos a comprobar lo que tanto se habla de Colombia, de mujeres tan hermosas. ¿Y te ha parecido buena la gastronomía como tal? Sí, fíjate que muy buena comida, de hecho, ahorita antes de comunicarme contigo, nos tocó apenas almorzar, y la verdad, este, riquísimo, riquísimo la comida, tienen sus platillos muy únicos, ahora sí que algo diferente que lo que lo que estamos acostumbrados a comer en en sus terrenos. Fernando, ¿con quién has tocado, con quién has alternado en una tarima, en una presentación, en un concierto? Pues mira, hemos podido compartir escenario con artistas importantes, ¿no? En lo que viene siendo en el género de, que es lo mío, lo norteño, lo grupero, ¿no? Con bandas reconocidas, ¿no? Como banda, banda recodo, cantantes, solistas muy reconocidos como Alfredo Olivas, Remy Valenzuela, que es Julián Álvarez, o sea, en realidad admiramos mucho el trabajo de los compañeros y ahora sí que, a pesar de que hacemos lo mismo, se les admira bastante, ¿no? ¿Qué viene para Fernando Puentes? Pues mira, este, comento que estamos muy contentos por lo que nos ha pasado, a pesar de un poco tiempo de carrera que tenemos, nos sentimos muy orgullosos de tener los resultados que tenemos. Este año me tocó participar por primera vez en una película mexicana, que ahora sí que es una experiencia diferente. Nos tocó hacer eso y debido a los premios que ganamos en los Hispanic Music Awards, ganamos la nominación de corrido del año con un corrido que me tocó escribir, que se llama Soy Ismael. Ahora sí que súper emocionados por participar como agentes en la película, ¿no? Y a la vez nos tocó también salir cantándole a los delincuentes, ¿no? De nuestra canción, que en nuestro México se usa mucho el corrido, ¿no? Entonces toca que en las escenas donde se están grabando, que están en la cantina los delincuentes, toca estar amenizando con la música y ahora sí que es donde queda cantar el corrido que te digo que es el que me abrió las puertas, nos, debido al corrido también nos invitan a participar en la película y ahora sí que súper emocionados porque entrando el año nos toca participar en otras dos películas y en una serie más que ahora sí que me va a tocar hacerla de protagonista, nos súper emocionadísimos. Bueno, y nosotros llegando al final de esta entrevista, siempre preguntamos por las redes sociales porque es muy importante para nosotros que todo nuestro público pueda buscar más información en sus redes, encontrar más canciones y que se enamoren todos de tu producto, así que nos puedes contar. Claro que sí, mira, me pueden encontrar como Fernando Puentes y sus aferrados oficial en Facebook, en Instagram como Fernando Puentes oficial, en mi canal de YouTube como Fernando Puentes Llanos, ahí donde pueden encontrar mis videos, todos los videos que hemos realizado, pueden encontrar también no solamente canciones de desamor, sino también de amor, canciones rancheras que gustan mucho por acá, por su pueblo, un poquito de todo, ahí van a poder escoger cada quien su canción preferida y ahora sí que no solamente tenemos un tema, tenemos muchísimos temas que gracias a Dios en mi tierra ya las hemos colocado, la gente la ha aceptado bastante bien y esperemos que no sea la excepción acá en Colombia. Claro que sí, ahora soy yo la que te voy a decir a ti que me cantes un poquito. Ok. Y ahora soy yo quien te ve llorar y ahora soy yo quien no sea piada de tus lágrimas y ahora soy yo quien quiere jugar así como jugabas tú cuando te amaba como a nadie más. Excelente, me encanta Fernando Puentes aquí en Pau te lo muestra desde México. Muy bien, gracias a ti por haber estado con nosotros, despídete de este público que te va a ver y te va a amar todas esas canciones y te va a seguir en todas tus redes. No, muchísimas gracias Pau por tu espacio, a todo tu público, un fuerte abrazo, los invitamos a que sigan y conozcan nuestra música, agradecidísimos por la buena recibida que nos dan y ahora sí que espero que no sea ni la primera ni la última vez que estemos cada vez que estemos aquí de vuelta, contar con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias, seguimos con más en Pau te lo muestro.